Carlos Arabia Camacho, presidente de la Fundación Carlos Arabia, visitó este viernes la ciudad de Guajuapan para entregar sillas de ruedas a personas de la tercera edad de escasos recursos de las distintas colonias de este municipio. Mi nombre es Carlos Arabia, presidente y fundador de la Fundación Carlos Arabia, que ya tenemos seis años y estamos apoyando a las personas que menos tienen. Nosotros apoyamos en cuatro rumbos fundamentales que son el deporte, la educación, la vivienda y la salud. Muy buenas tardes, quiero agradecer primeramente a Dios que nos permite estar aquí, a todos ustedes, a la mesa del presidio, gracias maestra, gracias amigo de salud, gracias a todos, gracias a la Casa de la Cultura, a los maestros que nos dieron la oportunidad de que los niños participaran, gracias a los ciudadanos de esta hermosa ciudad, quiero agradecer al presidente municipal, al cabildo, al ayuntamiento que nos permite hacer este evento. Quiero decirles que este es un evento netamente social, humano. A este punto para hacer entrega de manera personal a las personas quienes más lo necesitan, en ese momento se está acomodando ya la silla de ruedas para que la persona pueda precisamente por primera vez sentir la mano cálida, amistosa del capitán Carlos Zavalia Camacho. En esos momentos también solicitamos, así es como trabajan algo a mente. Gracias. Gracias. Gracias.